Luego de salir de una reunión en la Secretaría General de Gobierno la noche del 10 de octubre, ejidatarios de Altamirano que buscan la destitución del Consejo Municipal fueron retenidos. Sus familias lo confirmaron en un video de este 11 de octubre. La libertad de los compañeros que están detenidos, porque uno de ellos es mi esposo, Siñón Sánchez Díaz y mi hijo Carlos Alberto Sánchez López. Mi esposo es diabético y me acaban de informar que él ya está tirado, porque él es diabético y se le baja el azúcar demasiado cuando no tiene alimentación. Porque mi esposo se encuentra enfermo, porque tiene una hernia en su estómago y es decir que anda con mucho dolor. Y ahorita he escuchado que ya está muy golpeado y necesitamos a esa persona que nos haga así, que nos suelta nuestra familia. En Altamirano existe una disputa postelectoral desde el 2018, cuando la población se organizó para evitar la toma de protesta de Gabriela Tipacamú como presidenta, quien es la esposa de quien era el alcalde Roberto Pinto Canter, familia que tenía un casicazgo de 20 años. Este 29 de septiembre la disputa se recrudeció, toda vez que seguidores de Pinto Canter, quienes mantienen un bloqueo de dos meses para pugnar por la destitución del Consejo Municipal, quemaron más de 20 vehículos y 42 viviendas. Alerta Chiapas entrevistó por aparte sobre esta problemática al secretario para el desarrollo y sustentable de los pueblos indígenas. El diálogo, hermano, el diálogo. El diálogo se está dialogando, ¿viste? Se está dialogando y la tensión ahí está. Hay retenidos, hay violencia. ¿Qué es lo que sabes? Pues ahí estamos ahí pendientes también de todo y nosotros de manera respetuosa ahí atendiendo los temas que también hay instancias correspondientes que están checando el tema social de ahí del municipio de Altamirano. La Secretaría de Seguridad Pública confirmó en un comunicado que ante la retención de las personas se reforzó la seguridad en Altamirano con 150 elementos, en tanto la Fiscalía General de Chiapas indicó que inició un registro de atención ante la noticia de la supuesta retención. Queremos la libertad de mi familia porque está secuestrada y la verdad no sé por qué lo secuestraron, ese Montoya. Sabemos que le dimos la comida y la confianza aquí y mira con qué nos está pagando. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias!